Hacia las 3 de la tarde de este domingo 26 de junio, fallado el cuerpo sin vida del menor Andrés Santiago Cobo Cerna, de 12 años de edad, quien cayó a aguas del caño Las Camelias la noche de este sábado. Fueron alrededor de 16 horas de intensa búsqueda en la que organismos de socorro, pescadores artesanales, comunidad en general y autoridades se sumaron para tener emergencia. Adit Romero, subsecretario de gestión del riesgo, entregó detalles de lo sucedido. Nos recibimos el apoyo de la Federación de Pescadores FEDEPASAN, de hecho un grupo de pescadores artesanales nos brindan un apoyo. Es importante decir que habían cuatro frentes de trabajo en cuatro puntos diferentes con el objetivo de buscar el cuerpo del niño. Y este grupo de pescadores artesanales de FEDEPASAN lo encontraron aquí, detrás del Club Infantasy. En las 16 horas de búsqueda participó los organismos de socorro, la Federación de Pescadores FEDEPASAN y la familia, que también en la noche anterior, en medio de su desespero, pues toda la familia, los amigos, los vecinos, se metieron también al caño Las Camelias con el propósito de tratar de buscar al niño con vida. Según información de testigos, el menor resbaló y cayó a aguas de este caño a la altura del barrio San Pedro Claver. El subsecretario de Gestión del Riesgo, tras esta tragedia, hizo el llamado a la comunidad para que tenga precaución con crecientes súbitas, ya que se continuarán registrando lluvias por lo menos hasta el mes de agosto. Van a seguir las lluvias con precipitaciones muy fuertes, con volúmenes de agua bastante altos. La recomendación es estar muy pendiente de los menores de edad, porque este tipo de crecientes súbitas se torna muy peligrosos. Y muchas veces los menores de edad, pues en medio de su inocencia, les gusta jugar en medio de la lluvia y lamentablemente se presentan este tipo de situaciones. Desde las horas de la noche del pasado sábado que se registró la desaparición del menor, se inició su búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, su cuerpo fallado en inmediaciones de la ciénaga Miramar. Fueron pescadores artesanales quienes hicieron el hallazgo y posteriormente llamaron a las autoridades competentes para hacer la respectiva inspección y levantamiento del cadáver.